Bienvenidos al Directo Ecos de la jornada 39ª, jornada impresionante la que hemos vivido. Me ha encantado el partidazo entre el Leganés y el Caravaca. El Caravaca yo creo que está siendo la gran novedad de esta temporada, grandísimos partidos. Pero ojo al Real Valladolid que está muy muy fuerte y, ojito, que se juega la Copa de la Liga en dos semanas contra el Atlético de Madrid, el Atlético que busca la... Andrés, Guille, Juan, iba a regañaros, iba a regañaros porque suficiente es que os vayamos a dejar el miércoles entero en nuestro canal como para que encima intentéis quitaros el trabajo. Pero debo decir una cosa, tener aquí a Guille y aquí a Juanundita tampoco me molestaría, ¿eh? Bueno, es algo que... Estoy aburriendo un poquito de los ecos. Es algo que puede pasar, pero nosotros tendríamos que decir lo mismo con Andrés, que es un tipo mucho más gracioso y más transparente. Por un día no está mal, pero aquí no se pueden quedar para siempre ellos, ¿eh? Bueno, hay que decir, chicos, os damos la bienvenida a este Directo Ecos, el de la jornada 15. Os decimos que el miércoles tenemos un contenido muy especial con nuestros amigos de campeones y que en este instante nos vamos a poner, como siempre, a hablar de Liga Española. Y la primera pregunta, además, debo decirte que me encanta, Alejandra Arroyo, porque va de laterales izquierdos. Los laterales izquierdos están sobresaliendo mucho en este campeonato. Y nuestro amigo Hugo Marugán quiere que diferenciemos el aporte de tipos como Yuri Berchiche, Sergio Escudero o Teo Hernández. Bueno, entrando en Yuri Berchiche, quizás es un poco resumir nuevamente a través de un jugador lo que está siendo la Real Social. Al final, todos se funden en la idea del juego y Yuri está aportando muchísimo, tanto en salida como sobre todo en campo contrario. Es un jugador que está entendiendo muy bien el tipo de juego que realiza la Real. Y además que es un tipo que le das la pelota en campo contrario y puede regatear por sí mismo. Te produce ventajas él solo en ataque posicional y eso en un lateral es oro, ¿no? Con respecto a Sergio Escudero se puede decir algo parecido, solo que a título táctico es diferente. Quintana, por esa sociedad que forma con Vitolo, uno se va hacia adentro, el otro hacia afuera, nunca se sabe hacia dónde va cada uno. Sobre todo en comparación con el propio Yuri, ¿no? Ollar Zaval se mete para adentro, Yuri ocupa todo el carril, en este caso es Vitolo quien ocupa el carril. Y Escudero el que termina rompiendo hacia portería y siendo muy peligroso. En este sentido yo creo que la imprevisibilidad es lo que marca todos estos nombres porque no te los esperas. Y precisamente a Tío Hernández no te lo esperas primero por una cuestión de cómo es el Alavés, que parece que no va a soltar muchas piezas y encima sí lo hace, involucra a muchos jugadores en el ataque. Sobre todo por esa potencia que, claro, te rompe desde posición del lateral conduciendo hasta pico del área y ahí quien le marca. Bueno, yo diría sobre todo que Tío Hernández está ligado al contraatache. Casi ningún lateral lo está y Tío Hernández es el jugador, junto a De Iverson, más importante del contragolpe del Alavés. El Alavés tiene dos conductores. Edgar por la derecha, que es el extremo, y Tío por la izquierda, que es el lateral. O sea, bueno, quizá a veces también da la sensación de que tiene un conductor y un intento de conductor. Cabe decir, porque, o sea, Edgar es bueno conduciendo, pero no se puede decir que marque la diferencia desde ahí, ¿no? Tío sí que lo consigue. Pasamos a la siguiente pregunta, la fórmula Pablo Malo, y es acerca de la irrupción de dos jovencitos que juegan por fuera. Uno es Darwin Machis y el otro Ontiveros. Bueno, Ontiveros es el que menos visto tenemos, porque acaba de salir de la cantera y la verdad es que... Del Maracay, ¿qué decir? Nos cuesta saber qué decir, aunque tenemos muy claro qué decir, porque a nivel de técnica, de calidad, es muy escurridizo, es muy hábil, regatea mucho. Es un grandísimo regateador, lo que pasa es que no sabe soltarla. No sabe soltarla, no sabe asociarse, y todos esos regates producen menos de lo que debería. Sí, es un jugador muy por hacer, evidentemente. Es un jugador que todavía está muy lejos de lo que puede ofrecer. Y entrando ya un poco en Machis, hablábamos antes de los laterales, de la importancia de los laterales. Machis es importante en el Leganés porque los laterales en el Leganés tienen muy poca importancia. Entonces es un juego de extremo. A la hora de salir, sabemos que el Leganés es un equipo que cede la pelota, que presiona arriba. Es un jugador que además por las bajas del Lega, Robert Ibáñez, Simanovski... Tiene el foco encima ahora. Claro, ahora mismo es importante y es un jugador que está cogiendo peso un poco en el Leganés también. Totalmente. Un jugador que está perdiendo peso en su equipo, aunque en las últimas semanas se está contando con más minutos, es James Rodríguez. Y Pragmático, que es una pelota fantástica, sobre todo para preguntar sobre James Rodríguez, quiere caleo sobre su aporte contra el Deportivo de la Coruña el sábado pasado. ¿Hace mucho debate en los comentarios de Cos del Balón acerca del desempeño de la Coruña? Es exclusivo contra el Depor, ¿no? Sí, solo... Bueno, yo debo decir que a mí entrar en Madrid en la primera parte, de hecho hasta el gol del Deportivo en la segunda, me convenció bastante. Creo que se asoció bien, sobre todo a partir de la figura de disco, que James fue importante en ese sentido y que simplemente falló, que arriba no estaba la BBC y que los laterales no eran ni Marceo ni Carvajal, con lo cual esa profundidad que sí conseguía el Real Madrid luego se traducía en un peligro inminente y real contra la portería, aunque también vimos a Titón hacer buenas paradas, y a James le vi bastante bien integrado. Y encima luego Arroyo, cuando Zidane cambia, bueno, cambia, recambia, y sitúa a James de media punta con tres centrales, el Madrid mejora. Para mí no fue tanto media punta como interior derecho, pero bueno, te lo admito. Sí, un jugador interior. Ocupar el carril central. Sí, ocupar en zonas intermedias, ¿no? Sí, es verdad. Es verdad que ahí James gana peso, pero es verdad también que la primera parte nos gustó un poco más Isco. James todavía tiene que... Bueno, a mí mucho más. Claro, 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 pero es verdad que necesitábamos un poco ver más a James, tener más importancia por dentro, porque es un jugador que al Madrid le da muchas cosas, pero ahora mismo todavía falta un poco ver ese gran James, sobre todo. Yo creo que el tema es ese. Si tenemos en cuenta al James del primer año de Ancelotti, decimos esto que es. Pero si solamente consideramos a James de, por ejemplo, el Deportivo de la Coruña, para mí fue el mejor atacante del Madrid. Es que, de hecho, yo creo que Zidane le está ayudando, porque ya contra el Borussia Dortmund lo vimos, con muchísima libertad, para que pueda ejecutar un poquito esa dinámica de movimientos, porque es un... Es algo que estamos viendo en todos los jugadores del Madrid últimamente. Claro, claro. Cada vez más movimiento. El día del Borussia Dortmund, es que se movían por todos lados, y creo que eso a James le puede favorecer y ayudar para que se sienta más como el de la temporada de Ancelotti. Vamos a ver si eso se mantiene cuando el triángulo vuelva a ser Casemiro-Kroos-Modric. A ver si se mantiene. Tengo curiosidad. Pasamos a la siguiente cuestión, la plantea Jordi Vila, y dice que, bueno, esta es para ti. Esta es para ti y solo para ti, Miguel Quintana. Vi que decías que la había elegido yo, pero en realidad eso es una falada. No, dije que me obligarías. Ah, bueno, eso sí. Si me has dicho yo no la cojo, me obligas a meter. Bueno, básicamente quiere que hables acerca del poco espacio que achica Naucet, alemán bajo palos, y cómo afecta eso al sistema defensivo de Osasuna. Pues de forma muy directa. Fíjate que Naucet a mí me convenció bastante contra el Barcelona, porque tuvo buenas paradas. Ese mano a mano, creo que fue con Leo Messi. Sí, la parada a mano fue con Leo Messi. La parada también a Luis Suárez, pero sí que es verdad que Naucet es un portero que se queda muy bajo sus palos, que Osasuna defiende muy atrás y que no es demasiado ordenado. Entonces lo que obliga es, pese a que sea una distancia corta, los defensores de Osasuna tienen que estar muy preocupados, no solo por lo que tienen delante o en su propia marca, sino lo que tienen detrás. Porque Osasuna es la defensa a la que más giran, a la que más fácil es pillar la espalda y Naucet no achica en ningún sentido. Y como luego encima en los unos para unos no suele tampoco ofrecer una respuesta demasiado acertada, da la sensación de que a los centrales les dan más responsabilidad de las que pueden aceptar. Estamos hablando mucho de futbolistas, de cómo influyó en sus equipos, ahora directamente vamos a hablar de equipos en sí, a rollo. Porque hay uno que está emergiendo afortunadamente y Sandrista quiere que hablemos sobre él, el cambio de juego del Málaga de Juan de Ramos. Sí, hablamos mucho del español de Quique como el equipo que más ha mejorado, pero es que el Málaga, ojo, porque no ha perdido los últimos cinco partidos y además ha cambiado. Ha cambiado tácticamente y su relación con la pelota ahora mismo es completamente diferente a las dudas que teníamos semanas anteriores. Y no solo Camacho, también Fornals y en general el tipo de futbolista que está utilizando el Málaga. Claro, es que de hecho para mí el eje es eso. Recuerdo hacer un pares sonones contigo en uno de nuestros programas de radio hablando del trato que estaba dando Juan de Ramos a Pablo Fornals y Juanpi. Y decíamos algo así. Que utilizaba muchos delanteros. Exacto, y decíamos algo así como que no le estaba dando el valor porque Pablo no estaba jugando apenas y cuando lo hacía, lo hacía como media punta y Juanpi pues sí estaba jugando porque es uno de los grandes talentos que tiene en Málaga, pero parecía que no tenía gran valor. Exacto, exacto. Desde entonces doble pivote Camacho, Pablo Fornals y Juanpi de media punta. Y yo creo que ese... Y libertad para los jugadores, que es lo más sorprendente. Y es verdad que el Málaga ha cogido un poco de inercia y que ahora mismo es un equipo muy seguro, está dando seguridad. Este equipo con Johnny en izquierda y que con derecha se puede convertir ahora sí que sí. En joyita. En joyita. Lo más curioso de todo esto es que estáis hablando de Pablo Fornals y de Juanpi, que seguramente sean los futbolistas que más se benefician de jugar los dos a la vez, ¿no? Sí. O sea, de esa comunión, pero el que más se está beneficiando es Camacho. Camacho, Camacho. Te preguntaba ayer si había sido antes la mejora del equipo o la de Camacho. El año pasado yo creo que cuando estuvo Camacho, Javi Gracia pudo adelantar la presión y mejoró el equipo. En este caso no lo tengo claro, pero lo evidente es que el canterón al Atlético de Madrid está volviéndose uno de los mediocentros de la competición porque es que es buenísimo. Es buenísimo, es buenísimo. Y un competidor nato que marca muchas diferencias en el estilo. Y de cabeza incluso. Hombre, claro que sí. Claro que sí, de hecho que lo voy a marcar. Por eso te digo. Y pasamos a la última pregunta de la jornada, que la formula Miguel Santos y es un poco complicadita, Alejandra Arroyo. ¿Qué le pasa al Atlético fuera de casa y en concreto qué le pasa a Emerick Laporte, tanto fuera de casa como en San Mames? Lo de Emerick Laporte es algo para mí más allá de lo futbolístico porque creo que es algo personal que va ajeno completamente al equipo. Y yo creo que fuera de casa, para mí el Atlético de Bilbao tiene que definir su centro del campo. A mí me da la sensación de que siempre hay pocos jugadores en el centro del campo del Atlético de Bilbao. La alineación no cambia. ¿A qué te refieres? En la presencia. En la presencia. Claro, claro. Ayer vimos, por ejemplo, mucho delantero también. Con Iñaki volvía a Duritz. Estaba Raúl García, que siempre es un jugador que va hacia adelante. Pero yo siempre veo a Veñaz solo. Y eso creo que repercute en que fuera de casa el Atlético no está encontrando, sobre todo dentro de los partidos, la manera de entrar en ellos. ¿Y en San Mames? ¿Por qué sí, Arroyo? Porque yo creo que... Por cierta altura, yo creo. Porque en San Mames es algo de identidad. Es algo que la presión se siente y que con su gente es un equipo que marca las diferencias. Pero fuera de casa es otra cosa. Es que en San Mames, si lo vimos, por ejemplo, contra la Real Sociedad, uno de los equipos de moda, juega en los últimos 30 metros del campo. Y ahí Veñaz, por una cuestión espacial, tiene muchísima más compañía, incluso de los extremos, de Muniain. Aunque yo creo que Iker Muniain, en este caso, no está haciendo tanto de enganche como si de extremo a secas, desbordando y desequilibrando en ese sentido. Respecto a Meryl Laporte, estoy totalmente de acuerdo con Arroyo. Además, creo que es uno de los problemas de que el Athletic no pueda tener esa presión tan adelantada fuera de casa. Porque al final es una grieta por la que se van colando los equipos, pese a que Geray está muy bien. Y el problema yo creo que es una cuestión mental. Como que no tiene la motivación con la que empezó su carrera en el Athletic para continuar con este nivel. Porque se le ve muy desconectado a los partidos y se le ve incapaz de corregir sobre los mismos jugadores. Es que además no es una cuestión de un delantero concreto o de un equipo concreto. Es que jornada tras jornada siempre comete los mismos errores. Es algo personal. Con y sin balón. Porque, por ejemplo, el error de ayer viene de un pase totalmente destensado que le da al delantero. Pues ojalá se recupere porque el central es una maravilla. Cuando está bien es una gozada verle jugar y ojalá volvamos a ver, a contemplar, a disfrutar de la mejor versión de Meryl Laporte. Para finalizar este Directo Ecos os formulamos una pregunta relacionada con la primera a la que hemos contestado hoy. Que es acerca de los laterales izquierdos. ¿Quién os parece el lateral izquierdo más decisivo en el juego de sus equipos de la Liga Española? Os leemos en los comentarios y volvemos en Directo Ecos el próximo lunes.